Hola Cune, ¿te habla Homero Petinato, el hijo de Roberto? Che, leí ayer un postazo de noticias que estaban buscando un conductor para CQC con el mejor momento para agarrar al mejor Petinato, viste? De CQC, boludo. CQC, tanto voy al aire. No conducía ni con respecto a las noticias de hoy. Hola. 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 ¿Cómo andás? De CQC. ¿Para qué? ¿Para conducir CQC? ¿Qué? ¿Conducir CQC? ¿Cómo? No te entiendo. ¿Cómo? ¿Cómo voy a conducir CQC? No, pero ya están para cualquiera ustedes, ¿eh? De estar... No, la medicación se cambió y está, la verdad, muchísimo mejor. No sabrán confundir, por eso no vienen, no, eso. Lo que pasa es que yo estoy de lunes a viernes. ¿A qué hora? Es el horario de la after office. No me lo pierdo por nada. Pero no, yo te voy a despertar a la gente temprano. Me levanto a cuatro y media de la mañana. No sé, conduce Rulo y él le puede hacer la co-conducción o... Y lista, capaz que... ¿Honso y media? No, a eso ahora me estoy empezando a feitar para salir. Chao, chao, chao. ¿Me esperás un segundo? No, no sé. ¿Vas a comer o no vas a comer? Te pido mis disculpas, estoy... No hago tele, soy de cine. No ofrecés en algún cuatro de copas, alguien que esté reventado. ¿Qué? Me enfocas la corbata, pero estás en toda mi vida. Estuve trabajando para no usarla y me la voy a poner ahí. No venía. No sé, fíjate. Revisá mis videos. ¿Hay sentido? Sí. Que revienten. Pero vos te volviste el doco, andá a la chaca con tu hermano. Y así me te lo diga a las 11 de la noche, tu loco. Hola, 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 hola. Ya te levantaron y así me he quedado. Capaz que ahora no te llaman desde José. ¿Y te tomas un año por eso conmigo? ¿Qué importa? Hola, me llaman. Hola. Uno, dos, tres. Hola, lo hago, lo hago, lo hago. Hola, hola, hola. Boludo, qué casualidad. Estaba hablando con un amigo. Sí, porque queremos poner un kiosco, no sé qué mierda. Lo hago, lo hago, lo hago. Lo hago para vos también. Lo hago, lo hago. Arrancase, cusé. Gracias. 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 Gracias.